¿Sabías que? En los primeros 6 años de vida existen las mejores condiciones para adquirir las herramientas que nos permitirán desarrollarnos y desenvolvernos en cualquier situación a lo largo de nuestra vida. De ahí la importancia de la educación inicial. Es por esto que te invitamos a formar parte de nuestra familia Huellas de Terno, un lugar para ser y crecer juntos. Gracias por ver el video.